Bienvenidos, continúa la polémica por el fallo de la Corte Constitucional que aprobó el consumo de licores y sustancias psicoactivas en lugares públicos. Así es, algunos senadores cuestionaron radicalmente el fallo y anunciaron que avanzarán en el trámite de un proyecto de ley que castigue el consumo de la dosis mínima de estupefacientes y permita la destrucción de elementos dañinos decomisados por las autoridades. Padres de familia argumentaron que el fallo es lesivo para los derechos de los niños, niñas y adolescentes y que es insuficiente el pie de fuerza pública para controlar los parques, entornos de colegios y universidades. Nuestros hijos son el futuro de este país, que ejemplo es el que están recibiendo al ver personas en la calle que están consumiendo sustancias alucinógenas. Ella es Luz Ángela Urrego, una madre que manifestó su desconcierto por el fallo de la Corte Constitucional que permite consumir alcohol y drogas en espacios públicos. Este descontento también fue expresado por varios senadores que insisten en defender los derechos de los niños. En total desacuerdo con este concepto de la Corte Constitucional, donde afecta principalmente a nuestros niños, niñas y adolescentes. Debemos defender estos sitios libres de sustancias psicoactivas. Yo creo que Colombia no puede pasar de las libertades al libertinaje. Yo creo que la Corte en este caso se equivoca. Debe haber protegido los derechos de la familia, los derechos de nuestros jóvenes y los derechos de nuestros niños. En este sentido, el partido Cambio Radical reiteró la importancia de un proyecto de ley presentado por su bancada para proteger los entornos de colegios y universidades. Autorizamos a los consejos de administración a regular el consumo en la propiedad horizontal, en las zonas comunes. Y por último, le permitimos al alcalde definir áreas de la ciudad, más allá de los parques y los colegios, en donde no puede haber ni porte ni consumo. No podemos darle la posibilidad a los agentes del microtráfico, a los que quieren envenenar a nuestros niños, que estén deambulando por los parques y alrededor de los colegios. En la iniciativa, que pasó a cuarto debate en la Comisión Primera del Senado, se contemplan medidas para la detención hasta por seis horas de los reincidentes y la destrucción de la dosis personal.